De un país lejano Cuando la contemplo a la luz Veo como un cascabel Óyelo como va diciendo su canción Vámonos, vámonos para ese país Vamos a bailar y a disfrutar sin fin Vámonos, vámonos que no hay nada mejor Que la vida vivida con amor Lai, 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 lai Si me sigues serás feliz Buen amigo, mi chas Hoy sale sol para ti Si la nieve azul se va Cuando la calienta el sol Se hace río hacia el mar Viajando sin parar Lo desconocido no está Lejos y no es llamada Óyelo como va diciendo su canción Vámonos, vámonos pues todo marcha bien Vamos a jugar y a competir sin fin Vámonos, vámonos que no hay nada mejor Que la vida vivirá con amor Lai, 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 lai Si me sigues serás feliz Buen amigo, mi chas Hoy sale sol para ti Vámonos, vámonos para ese país Porque la fiesta ya va a empezar Vámonos, vámonos que no hay nada mejor Que alegrar la vida con una canción Lai, 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 lai Si me sigues serás feliz Buen amigo, mi chas Hoy sale sol para ti Lai, 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 lai Gracias.